¡Venga! ¡Venga! Cariñito, ¿dónde te hallás con ti a cantarás passeando? ¡Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando! ¡Vengo de tierra, te amas. Te amasصipo preguntando. Te dieron razón que andabas en las cielas de Chihuahua Que de la piedad viajabas pa'l rumbo del agua rana Te dieron cuando pasabas gozado por el Nueva Italia Camino de Michoacán y cuándo te voy pasando Que saben de dónde están, por qué me la están tirando Diga el rechazo en ese cuello y voy pa' Ciudad de Hidalgo ¡Aplausos! ¡Bienes! 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 Gracias por ver el video Caminario de Rosales, a ver si logro encontrarte Para enviar mis padres Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me la están negando Díganle que no es Chaguayón Y voy Pa' Ciudad de Dalón ¡Aplausos! 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 ward y bajo Amén